¿Cómo estás, Román? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto estar contigo. Pues tenemos muchísima curiosidad. Por ejemplo, ¿qué es un testamento? Para empezar, lo primero, ¿qué es un testamento para aquellos que no saben? Bueno, un testamento es la disposición por escrito que se hace de los bienes y derechos que constituyen el patrimonio de las personas. Además, en estas disposiciones, la persona deja específicamente indicado los bienes a quién o quiénes quieren que se queden con ellos. Y no solamente hablamos de temas económicos, sino también, muy importante, pueden hacer disposiciones inclusive sobre el destino, por así decirlo, de los hijos menores de edad que tengan. Ajá. Entonces, lo mejor es no dejarlo a disposición de ley y nos vayamos directamente a la voluntad que uno expresamente plasma en este documento. En esta ocasión, bueno, nosotros hacemos, hay que, existen varios tipos de testamento, ¿no? Existen el testamento público, el testamento privado, ese que parece de telenovela, en donde se cierra. Se ponen todas las familias para leer y abrir. No, la familia, el notario de largo y con frac, este, dando las disposiciones. Ese, ese es un poquito ya anacrónico, no, ya no se acostumbra tanto. Sí se siguen utilizando, pero se nos acostumbra ya mucho. Y nos vamos por lo más simple, lo más práctico, que es el testamento público abierto. O sea, ya es el testamento que estamos en esta temporada adelantada promocionando y publicitando como parte de un programa que el gobierno del estado ha implementado a partir del 30 de junio. Salió publicado en el periódico, en el diario, en el periódico oficial del estado. Y entonces, a partir del 1 de julio, o sea, hace escasos tres días, ya podemos elaborar el testamento con un precio más accesible, ¿no? De hecho, es un precio especial. Oye, dime una cosa, por ejemplo, Román, ¿a partir de qué edad? Claro, o sea, por ejemplo, a lo mejor una persona que es muy joven, 16, 17 años, que decida hacer su testamento porque está previniendo mil situaciones, quiere dejar todas sus cosas en orden, pocas o muchas, pero quiere dejar sus cosas, sus propiedades en orden. ¿Se puede? ¿O es a partir de mayor de edad? ¿O hasta qué edad puedes hacerlo? No, no, el testamento, por definición, se puede elaborar desde muy jóvenes, inclusive desde antes del cumplimiento de la mayoría de edad. Dice la ley que desde los 14 años se puede ya hacer una disposición testamentaria. Sí, lógicamente, no es una situación que sea muy común. De hecho, en mi carrera, además, más de 20 años casi, nunca me ha tocado ver un testamento de un chico tan joven. Pero, vamos, eso no es obstáculo, no se puede hacer sin ningún problema. No hay ninguna limitación en ese sentido en la ley. Nosotros también, igual, les podemos ayudar para hacer su disposición testamentaria. ¿Qué importante es tener un testamento? Porque no le dejas problemas a tus familias. Porque muchas familias se pierden porque, precisamente, la rebatinga de no es que mi papá me dijo, no es que mi mamá me dijo que me iba a heredar, no sé, una cosa tan sencilla puede crear un problema familiar. Sí, es muy importante y más, bueno, siempre ha sido importante, pero, debo decir, que en esta época, por toda la situación que está pasando, dejar siempre en orden nuestros documentos, nuestros pendientes, nuestros bienes. Porque, definitivamente, pues, muchas familias se han roto sus lazos derivados de conflictos. Y no solamente de patrimoniales, o sea, de bienes así millonarios o muy importantes. Practico siempre el caso que me tocó alguna vez ver de una familia que por unos santos, unos santitos que dejó la difunta, pues, estaban peleando a la familia porque, pues, querían quedárselos varios familiares. Entonces, pues, fíjate qué tan importante es dejarlo plasmado para evitar esas confusiones. Porque, pues, uno a lo largo de la vida, a lo mejor, quien no, en su familia, su padre, su madre, a lo mejor en un momento de euforia le dice que te voy a dejar esto a ti, hijo, y en otro momento de euforia se lo voy a dejar a otro. Y, total, que todos nos quedamos con la idea de que ese bien va a ser para nosotros. En realidad, no, en realidad tiene que ser, o sea, sí, mamá, sí, papá, me lo quieres dejar, bueno, pues, pónmelo por escrito, porque las palabras, desafortunadamente, pues, se las lleva al viento. Y también la verdad es que la disposición testamentaria, al ser de carácter revocable, es decir, tú en cualquier momento puedes cambiar tu sentido, tu interés, tu afinidad con las personas. Entonces, pues, bueno, por ejemplo, yo tengo clientes que así puntualmente cada año van y cambian su testamento. ¿Por qué? Porque su realidad así cambia, ¿no? O sea, tienen algún desacuerdo a lo mejor, algún cambian de parecer, cambian sus realidades. No sé, pasan muchas cosas a lo largo del tiempo y pues tienen esa precaución de irlo cambiando conforme a sus intereses. Claro, para evitar esto. Oye, entonces, si yo mañana quisiera, por ejemplo, sacar mi testamento, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el procedimiento para realizarlo en la notaría? Pues, mira, derivado de la contingencia que estamos pasando la pandemia, se les está haciendo la atenta invitación para que aprovechemos los canales de comunicación como es, que tenemos la oportunidad de estar platicando a través del Zoom, a través del Skype y a través de, inclusive, del WhatsApp. La gente puede acudir, puede contactarnos a los teléfonos que irán apareciendo a la publicidad que tenemos, que ahorita les voy a otorgar, les voy a pasar. Y de esta manera, entrar en contacto por si tienen alguna duda, porque si cada caso en particular luego se torna un poquito complicado entender o más bien aclarar las ideas de las personas, para que ya con la asesoría adecuada, pues vayan acomodando las ideas y, bueno, ya podamos plasmarle el testamento en un documento, pues lo que requerimos básicamente de requisitos que también de igual manera nos pueden hacer llegar escaneados, son el acta de nacimiento, la identificación, solamente si están casados, pues el acta de matrimonio, y la curva, sencillo, son cuatro cositas nada más o tres en el caso de los solteros, y llenar un formatito que también igual por mente, por correo, se los pueden hacer llegar, nos pueden poner en contacto a, como les digo, a nuestros teléfonos de oficina, por WhatsApp al 9982-75-8234, o a la oficina que es el 9982-51-8083, o al 9982-34-93-39, y ahí con todo gusto nos tomamos datos del correo, les mandamos el formato, y por esa misma vía nos lo pueden llenar, si tienen alguna duda, igual como les comentaba, pueden hacer su cita para que platiquemos por esta vía, y tratar de resolverles todas sus dudas, para que tomen la mejor decisión, y sobre todo, pues, hacer el testamento de una manera, pues, asesorada, profesional, y sobre todo, que les garantice, pues, lo que tenemos en el final del día es la tranquilidad, la seguridad jurídica de nuestros clientes, ¿no? Claro, ¿y cuánto tiempo, por ejemplo, se hace el procedimiento? ¿Ya se hace la firma, y empieza en ese mismo momento a tener validez el documento? Sí, el testamento... ¿Tienes que verle un registro, como un registro público de la propiedad, o tienes que darlo de alta enalgrada? No, el testamento, al momento en que se elabora, que se firma, ya es un documento que sufre todos sus efectos. Yo, como notario, tengo la obligación de dar un aviso dentro de los días siguientes, pero bueno, eso es parte de mi obligación, pero el cliente, desde el momento en que ya firmó su testamento, ya es válido. Como les dije hace un momento, al ser una disposición de carácter revocable, la podemos modificar y cambiar n veces, las veces que ustedes quieran. Es más, les digo a un cliente que siempre que puede llegar conmigo en la mañana a hacer un testamento, y al día siguiente irse a la notaría de enfrente y hacer otro, de tal manera que el último es el que va a valer. Obviamente, eso es un ejemplo absurdo, pero bueno, si quieren hacerlo y tienen el dinero, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Todo eso se les explica siempre en la asesoría, porque también hay veces que mucha gente va, pues, acompañada de familiares, y pues a lo mejor, con tal de quedar bien con alguien, lo hagan y luego van a otra parte. O inclusive regresan con la verdad. Desde que lo haya cambiado, lo van a recordarle tan gratamente. Así pasa, entonces, nos ha pasado, entonces, pues al ser revocable, pues pueden hacer cambios cuantas veces quieran. El testamento nunca se complementa, es decir, no, o sea, si yo hago un testamento, y ching, no olvidé meter la casa de Vita Magna. Bueno, pues lo que tienes que hacer es otra vez repetir tu testamento en los términos que lo hiciste, incluyendo ese inmueble. Porque esa es una pregunta muy común que tienen, o una duda que es muy común que tienen las personas. Básicamente son, ¿necesito los papeles de mi casa? No, no necesitan los papeles de sus casas, de sus bienes en general. No me los necesitan acreditar. El testamento se hace por patrimonio, es decir, yo a lo largo de la vida tengo un patrimonio, que van saliendo y sumándose cosas. De tal suerte que el día que yo me muero, pues bueno, hacemos como una tienda, cortamos, hacemos un corte de caja, y vemos qué es lo que hay. Si yo hago un testamento especificando, que también se puede hacer, en legado se le llama, no sé, 20 propiedades, y las 20 propiedades se las quiero dejar a una persona diferente, por ejemplo, lo puedo hacer, lo podemos especificar. El problema o el detalle es que si yo por alguna circunstancia, como sabiamente decía mi madre, los bienes son para los males, y yo de alguna manera necesito vender algo y comprar otras cosas, pues imagínate, ya en ese devenir de a lo largo del tiempo, pues van a cambiar tanto mi testamento, que cuando yo muera y lo abra, pues resulta que ya ningún bien de los que yo dispuse existe. Ahora tengo otros nuevos. Pues por eso yo siempre conmino a la gente que si no, y sobre todo si son un tanto como yo, que yo soy un poquito a veces dejado, y no hago las cosas cuando debo de hacerlas, si no tenemos esa precaución, mejor hacer un testamento en términos generales. Porque si hago un testamento muy específico, pues hay algún cambio o no modificación, y no voy inmediatamente al notario, pues puedo correr el riesgo de que al final del día los bienes no se distribuyan conforme fue mi idea, ¿no? Claro. Pero como esto... ¿Tú puede tener una lista, saber qué quieres dejar a cada persona? O si no, como tú... Si quieres hacer un regalo, y si es forma general, que es lo más seguro, por así decirlo, también se puede hacer, y todo para mi esposa, para mis hijos, para mi sobrino, para... O sea, al testamento puedes dejar inclusive a la persona que menos te imagines, ¿no? O sea, no tiene que ser inclusive familiar. Si, por ejemplo, tú haces tu testamento y dispones que arromace a tu heredero, pues adelante. Eso fue lo que tú dispusiste, ¿no? Claro. Pero no quieres engañar a la gente para que te pongan de heredero. No, ya lo he intentado y no. Ya lo intentaste, pero no. Oye, Román... Si quieren dejarle algo al abogado que les cayó muy bien, pues también lo pueden hacer. También lo pueden hacer. Oye, entonces le recordamos a la gente, el número de teléfono y donde pueden comunicarse es el 9982758234. Ahí por vía de WhatsApp pueden hacer su cita y les van a asesorar gratuitamente de cuáles son los requisitos que tienen que llevar. El precio está sumamente accesible, que son $1,700 pesos masiva. Tienen todo el mes de julio, agosto, septiembre y octubre. Pero qué mejor que vayan haciendo su cita para que puedan agendarlos con tiempo. Sí, sí, claro. Para que no les gane... Por el momento que estamos viviendo, digo, no es por espantarnos, pero hay que tomar precauciones siempre. Y por eso le insisto en la recomendación. Pueden contactarnos a esos teléfonos que nos acabas de mencionar. Y por vuelta de correo o por el mismo WhatsApp les hacemos llegar la información. Y si necesitan alguna aclaración, alguna duda, pues podemos ponernos en contacto a través del Zoom, del Skype, del WhatsApp, en una conferencia, igual como estamos haciendo esta entrevista. Y bueno, aclarar todas las dudas. De tal manera que la visita de la persona a la notaría sea nada más para firmar, porque obviamente ya va a llevar todo el proceso ya digerido, ya entendido. Y bueno, no le vamos a quitar más de 15 minutos, media hora a lo mejor. Para, insisto, también, no obstante que en la oficina tenemos todas las medidas de seguridad. Hemos implementado arcos satinizantes, el gel, el uso de mamparas, de máscaras, de todo. De todos los medios de seguridad. Bueno, siempre salir a la calle es un riesgo, ¿no? Evidentemente, porque pueden pasar al banco antes o después o cosas así. Entonces, lo que tratamos de reducir al máximo es el riesgo. O la seguridad. Y bueno, pues para que también los clientes se sientan animados con esa seguridad de que estamos trabajando o así extremando precauciones. Oye, te agradezco muchísimo, Román, porque nos has aclarado varias dudas que teníamos acerca del testamento. Y bueno, pues hay que invitar a toda la gente entonces que julio, agosto, septiembre y octubre pueden adquirir su testamento muy fácil, por $1,700 pesos masiva, en la notaría número 75. Les doy el teléfono 9982-758234. Muchísimas gracias, Román. No, de qué. A tus órdenes. Buen amor. Gracias. Muy buen día.